El secretario general del PRI en Benito Juárez, Jesús Polmó, negó que su partido esté ofreciendo 500 pesos por cada credencial de elector para ser usada a su conveniencia este 5 de julio cuando se elija a los nuevos representantes de la ciudadanía en el Congreso de la Unión. Señaló que esta actividad la realizan los partidos de oposición y es la gente de Acción Nacional la que ha hecho las acusaciones ante algunos medios de comunicación sin dar su nombre y sin tener pruebas. Por ello exhortó a quienes han asegurado que el Tricolor lleva a cabo estas acciones ilícitas, hagan la denuncia correspondiente ante las autoridades electorales. Negamos categóricamente, pero categóricamente el hecho de que el PRI esté pidiendo las credenciales de elector y entregando 500 pesos. Eso únicamente la oposición lo está capitalizando y lo más seguro es que lo vayan a hacer. Ya lo hicieron en estados como en Yucatán, donde la oposición entregaba dinero a cambio de las credenciales de elector, les retenía a las credenciales de elector a fin de que no vayan a votar por el PRI. Eso Acción Nacional sí lo estuvo haciendo en Yucatán y hubieron claras pruebas de eso. No vamos a caer en ese juego, lo negamos totalmente, no es el equipo ni de Roberto Borges ni de Carlos Joaquín quien esté pidiendo las credenciales de elector y otorgando 500 pesos. Señaló que los activistas priistas únicamente verifican el voto duro con el que cuentan, el cual asciende a 51 mil, los líderes naturales y los sectoriales visitan a las personas con afiliación tricolor para confirmar su voto en la próxima elección, explicó. Polmo aseguró que la gente se inclinará por los candidatos del PRI, pues cuentan con una propuesta legislativa que fue elaborada con el consenso de la población, además que tienen experiencia política y administrativa. Con imágenes de Víctor Álvarez, informó para Notivision, Lorena Reyes.